Recuerdos Quediste con gran pasión Besos muy dulces del corazón Hoy siento desilusión Al recordarlos que amargos son Hoy lo que siento es haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Estoy triste y vivo amargado Partirizaste mi vida así Yo que te quise comprensí Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te han burlado de mí Recuerdos tengo de ti Cuando tu amor vivía en mí En mi boca llegué a sentir Sabor de besos con frenesí Besos que diste con gran pasión Besos muy dulces del corazón Hoy siento desilusión Al recordarlos que amargos son Hoy lo que siento es haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Estoy triste y vivo amargado Martirizaste mi vida así Yo que te quise comprensí Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mí 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 Gracias por ver el video.